mi gente que la que está pasando es que metalgamer alemontalvo gaming 101 y hoy le tenemos un jueguito bien nítido para todos los que son de playstation pc o xbox no importa nintendo te van a ver footage cogida desde ese playstation 5 pro que está allá atrás no sé si lo van a ver por ir tapándolo de stellar blade uno está corriendo en pro y lo está corriendo en promax uno de los dos tiene efe ssr y el otro no uno está corriendo una relación más baja pero a 60 el otro está corriendo a una solución más alta pero sin estar a 60 debido a que no está usando psr y trajiendo rápido porque la lucha libre así que ustedes me van a decir a mí cuál es cuál después después de dos o tres días que yo tenga bastante personas que hayan dicho cuál es cabal voy a subir las footage del vídeo otra vez pero diciendo cuál es playstation 5 balance que sería perdón pro que sería con psr y cuál es el maxim psr y si no ven diferencias díganme no ve diferente no veo diferencia así que ahí se las dejo nos vemos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.